Doctor, ¿usted cree que lo agarran a Marino hasta...? Está cercao, Marino. Está cercao. Uno, otro, ¿qué? Así le comento a él. A la DEA no le interesa, a la DEA le interesa. ¿La DEA? Sí. Y ellos a toda corta nos querían hacer... Con el que... Doctor, ¿usted cree que lo agarran a Marino hasta...? Está cercao, Marino. Está cercao. Uno, otro, ¿qué? Así le comento a él. A la DEA no le interesa, a la DEA le interesa la DEA acá. Y ellos a toda corta nos querían hacer... Con el que imputemos a Marino. Y no se puede imputar a una persona que no se atendiera la declaración. Pero lo pusimos. Y la DEA dijo, tomó en cuenta de esto porque no se cumplió con la ley. Pero por lo menos, para tener buena relación con el micro gobierno y más cosas. Y bueno, se hizo eso. Con eso quiere demostrarles que a ellos les interesa a Dios. A Diosato, porque a ellos le dan un herido. Y a la DEA que se murió la DEA y demás cosas. ¡Isto es lo que había visto! Since fue la denuncia grande... ¡No, iba a haber ve rodeo! Sí. Veo coaster estés. Andría algo, no pero necesariamente. Coastal, guy… No, unukiado. Y tiene George Sartre, ¡ sappien�� espero que la linha y despañada!! Gracias.